Cuando hablamos de uno crecer a nivel de la vida, ¿cuáles crees tú que son los elementos indispensables? Yo pienso que, bueno, por orden de ideas Dios es importante siempre en nuestra vida, ¿no? Personal y de negocios definitivamente, la familia te apoya mucho, y luego las personas que no son ni de tu familia, pero que terminan colaborando contigo, que a veces confían en ti, que te brindan su tiempo, ¿no? Entonces sí es importante rodearse de todos esos factores para poder crecer.